Curso Gratis de Pintura en Yeso Historia del Yeso El yeso es un producto preparado básicamente a partir de una piedra natural denominada alges, mediante deshidratación, al que puede añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente. También, se emplea para la elaboración de materiales prefabricados. El yeso, como producto industrial, es sulfato de calcio hemidrato, caso 4,5 H2O, también llamado vulgarmente yeso cocido. Se comercializa molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, denominada alabastro, se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, para elaborar pequeñas vasijas, estatuillas y otros utensilios. ¿Cómo pintar con pinturas acrílicas? Consejos Las pinturas acrílicas son muy usadas para realizar diferentes técnicas decorativas, sus mejores características son que secan muy rápido y poseen buen poder cubritivo. ¿Cómo pintar en yeso con look envejecido? Libros recomendados de pinturas sobre yeso.